Papi, yo creo que el Wyoming está un poquito viajales Nena, no hables más del Wyoming Que aunque sea un señor mayor, a lo mejor nos dan un espacio en su programa A mí me gustaría presentar el intermedio Si vamos a hacer piezas para el programa, tienen que ser cosas serias, ¿vale? Nada de tonterías de niña de 7 años, ¿me entiendes? Tenemos que meternos en cosas de... Pala, nena, ¿tú cómo ves todo el tema este de la política? Yo veo a la gente que está ahí en el tema muy liado ¿Tú piensas que si nos fichan, con todo el dinero que ganemos en el intermedio y todo eso, lo metemos en una hucha Y te puede servir el día de mañana para ti para estudiar una carrera Papá, yo no quiero estudiar una carrera, yo voy a ser cómica Paula, y otra cosa que te voy a decir, ¿sabes quién te tiene muy fichada? A mí la que me gusta es Marsaurus ¿Quién? Ana Pastor Ana Pastor, ¡bah! Paso A mí eso de la política me parece un aburrimiento Papá, yo tengo una cuestión Dispara, chica ¿Eso de la tesis por qué es? Hostias, vale Lo de la crisis Sí, lo de la crisis A ver, lo de la crisis La burbuja inmobiliaria, no El Big Bang, ¿tú sabes lo que es? Sí ¿Vale? El universo se expandió Y la gente empezó a comprar muchos inmuebles ¿Casas y cosas así? Se expandió mucho el universo La gente se compró pisos La gente se compró televisiones de plasma Y se compraron coches ¿Pero qué es la crisis? Incluso hay una ministra que se compró un jaguar sin saberlo Ella se levantó una mañana, abrió el garaje y de repente ahí encontró un jaguar ¿Pero quién tuvo la culpa de la crisis? Pues eso es muy fácil Tu gato tuvo la culpa de la crisis No, mi gato no tuvo culpa de la crisis Dame ahora mismo ese gato que lo voy a castigar ¡Esto sea el gato! Paula, ¿qué se supone que estás haciendo, nena? Soy una niña con una caja en la cabeza Soy una niña reverde Si a mí me parece muy bien que seas una niña reverde ¿Pero por qué te tenías que poner una... Papi, ¿qué pasaría si las hadas existieran? Las hadas son esas mujeres pequeñitas así con alas Sí, sí, las hadas son esas mujeres pequeñitas Hombre, yo creo que el principal problema es que habría que regularizar su situación como mujeres hadas Papi, ¿pero qué me estás contando? Regularizar me refiero a que si existieran... ¿Regularizar? ¿Eso qué es? Regularizar me refiero a que si fueran... ¿De verdad? ¡Pabla! Que si existieran, pues tendríamos que saber si legalmente se pueden tener O trabajan o son autónomas ¿Qué van a ser autónomas ellas? Papá, si tu liberamos una hada, ¿le podría yo cambiar el nombre? A ver, Paula, yo no sé si legalmente tú le puedes cambiar el nombre a una hada ¿Qué pondría de nombre, Sofía? Si te portas bien por tu cumpleaños, a lo mejor tienes una hada Si te portas bien Papi, ¿tú siempre vas a ser un papi calvo con bigote? Nena, tú tienes muy poca vergüenza Papá, pero de verdad, ¿tú siempre vas a ser un padre calvo con bigote? Nena, tú quieres hundirme la carrera, ¿no? ¿Un padre vejares? Yo no soy un padre viejo ni... Calvo lo reconoces Un poco calvo, un poco Yo no soy un padre viejo como todos esos otros que van al colegio ¿Tú te acuerdas la semana pasada que fui al colegio a buscarte en skate? Que fue muy molón Sí, que hiciste ser ridículo A mí me gustaría haber tenido un padre como Brad Pitt ¿Como Brad Pitt? O como Steve Lecilla En la vida te toca el padre que te toca y eso no se puede cambiar Ya, pero si te pudiera cambiar, te cambiaría por Brad Pitt En la vida te toca el padre que te toca Incluso te he intentado cambiarte por internet Incluso hice un crowdfunding